Gracias y paz, amados hermanos. Como sabrán, hace pocos días hubo un trágico acontecimiento en los Estados Unidos. Gracias. Y casi todas las redes hablaban de que había habido una tragedia en los Estados Unidos, de que un tirador había entrado en los Estados Unidos en una escuela y había matado a alumnos, profesores y el celador, a la directora, pero no se especificaban muchos detalles, ¿verdad? Ahora yo pregunto, ¿qué pasaría si realmente fuera un cristiano el que hubiera disparado a un homosexual? Probablemente se llenarían las redes sociales y los medios de comunicación de crimen de odio o crimen de discriminación o cristiano agrede por su fe o por su religión a personas LGTB. Eso estaría plagado, plagado. Los medios de comunicación estarían llenos, llenos de esa noticia. Todos los medios de comunicación especificarían o cuando pasa algo con un pastor, pastor evangélico hace esto, pastor evangélico provoca aquello. Siempre les gusta mostrar el cargo, el título, la religión. ¿Por qué? Porque eso sigue alimentando en la sociedad una cosa y es que la sociedad es una víctima. La religión es el verdugo. La religión son los malos, la religión son los que odian, los criminales, los malvados, los que agreden. Es la religión la que tiene que ser censurada en internet porque ellos tienen un mensaje de odio, un mensaje discriminador. Es la religión es la religión la que tiene que ser callada porque es la religión la lacra de la sociedad. Pero la realidad es que quien mató a esos niños y a esas profesoras fue una mujer trans. Fue una mujer de 28 años, homosexual, que estaba en un proceso de transición, estaba haciendo las cosas necesarias para aparentar ser un hombre porque no estaba haciendo cosas para ser un hombre, estaba haciendo cosas para parecer un hombre. Pero siempre será mujer, eso lo tenemos que recordar. Pero es una mujer del colectivo LGTB que estaba haciendo la transición para parecerse más a un hombre que fruto del odio que tiene a la religión, fruto del odio que tiene hacia los cristianos, fruto del odio que tiene hacia esas personas, asesinó a la directora, asesinó a una profesora, ambas de unos 60 años y asesinó al celador de unos 60 años. Y luego, sin ningún tipo de piedad, una mujer trans, una mujer en un proceso de transición para parecer un hombre de 28 años, una mujer del colectivo LGTB ha matado a tres criaturas de nueve añitos, una mujer del colectivo LGTB ha asesinado entre ellos, y no ha sido casualidad, a la hija del pastor principal de la iglesia presbiteriana vinculada a esa escuela. Una mujer a LGTB, una mujer del colectivo LGTB, una mujer que abrazaba el feminismo, una mujer que abrazaba ese colectivo que teoría es mucho unicornio, mucho arco iris, mucho amor y mucha paz. Una mujer de ese colectivo ha asesinado despiadadamente, a sangre fría y sin ningún tipo de piedad, a una niña de nueve años porque su padre es un predicador. Ha asesinado sin piedad a una niña de nueve años porque su padre es un pastor. Y esa mujer ha dejado claro en algunos mensajes que era el fin de sus días, que ya había dejado algún mensajito diciendo sé que voy a morir, sé que lo que voy a hacer me va a costar la vida, pero esa mujer movida por su odio hacia la religión, movida por su odio hacia las creencias de otros, movida por su odio a los que piensan diferente, movida por su odio a los que creen que lo que hace está mal, sin piedad. Esa mujer ha matado a una señora de 61 años directora, a una profesora de 60 años, a un celador de 60 años, ha matado a tres personas al borde de la jubilación, al borde de empezar su descanso del trabajo, ha asesinado despiadadamente a tres ancianos y ha asesinado despiadadamente a tres niños pequeños, ha asesinado a dedo, ha escogido a la hija del pastor y la ha fulminado con esas balas, la ha matado, la ha asesinado. Por una mujer de LGTB, una mujer trans, una mujer en transición para parecer un hombre. Y ahora tú me vas a decir por ahí, a lo mejor sales a defenderla y a decir, ah, pero eso no tiene nada que ver con que sea LGTB. Entonces, ¿por qué importa tanto cuando es un cristiano el que agrede? También, ahí no decís, eso no importa que sea cristiano, eso es la persona. Hay personas malvadas, hay personas agresivas, hay personas llenas de odio, hay personas que no están bien de la cabeza. Pero cuando es un creyente sí importa, cuando es un creyente sí hay que decir, cristiano, incita al odio, cristiano, agrede LGTB, cristiano, agrede a trans, cristiano, agrede a homosexual, cristiano. Pero cuando es ella, no, los LGTB no somos así, somos, sí, somos un nidito de mariposas súper dulces. Pero tú has visto las manifestaciones feministas, las manifestaciones LGTB, esas caras muchas veces llenas de odio, esos gritos, ¿cómo escupen? Cuando han habido manifestaciones sobre el tema del aborto, han escupido en la cara de creyentes que estaban ahí orando, han quemado iglesias, han hecho pintadas en las iglesias, han destrozado mobiliario de las iglesias. No, pero son un nidito de mariposas dulces y simpáticas que promueven la libertad de expresión y promueven la igualdad y el amor a todos. No importa a los que piensan diferente, hay que respetar las creencias de cada uno. Mentira. Una mujer LGTB ha asesinado a tres ancianos, ha asesinado a tres niños de nueve años y ha asesinado a punta de dedo a la hija de un pastor. Esa es la noticia. Esa es la noticia que no sale en los periódicos. Y lo peor, lo peor que tú dirás, ah, no, es un caso aislado, es una mujer. Lo peor es que en un montón de páginas en Norteamérica donde se ha puesto la noticia, gente que cuando las personas e investigadores que también lo van a ir a buscar han entrado en sus perfiles, gente del colectivo LGTB también ha puesto, es normal que eso pase porque ellos eran un centro de adoctrinamiento religioso, ellos eran un lugar donde adoctrinaban a las personas a odiar el LGTB. Incluso algunas personas que después de entrar en el perfil la gente ha visto que son de LGTB han puesto, se lo merecían, eso tenía que pasar. Y ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Que eso es el principio. Que eso es el principio. Que la agenda que viene, la agenda que viene está llevando a la sociedad a odiar la iglesia. Tú ves lo que hacen en la India con los creyentes, en China con los creyentes, cómo los matan, cómo los torturan, cómo los queman, cómo los encarcelan, cómo los degollan, cómo los fusilan, cómo los ahorcan. Eso va a acabar pasando. ¿Te crees que porque estamos en Europa o en Latinoamérica o en Norteamérica todo va a estar tranquilo? Las leyes al final van a atentar contra la iglesia. Va a haber libertad de expresión solo para ellos, pero para la iglesia no. Ellos van a poder decir las barbaridades que quieran. La iglesia va a tener la boca cerrada, pero algo tenemos que decir. Que así como aquellos hombres en una ocasión les dijeron, os prohibimos que habléis en el nombre de Jesús, os prohibimos que habléis de ese tal Jesucristo, y se levantaron esos dos siervos del Señor y dijeron, no lo vamos a hacer, no importa que nos lo prohíba el rey, no importa que nos lo prohíba el gobierno, nosotros obedeceremos a Dios antes que a los hombres y Dios nos llama a predicar su palabra, a llamar el pecado por su nombre y a llamar al pecador al arrepentimiento para salvación de su alma. Así que esa es la noticia, que nadie lo disimule con una noticia trágica solamente. Una mujer de 28 años del colectivo LGTB que abrazaba el feminismo y que además era trans, en una transición a aparecer su nombre, ha asesinado a tres personas de 60 años, a tres criaturas de 9 años y entre ellas ha elegido bien a quién matar cuando se trataba de la hija, la única hija, única hija, el resto eran hijos varones, pero la única princesita que tenía esa familia en casa y con 9 años esa princesita vio a una mujer del LGTB llena de odio disparándole a quemarropa y matándola. Esa es la noticia. A ver qué va a hacer YouTube con ese vídeo, a ver qué va a hacer YouTube con esta noticia. Yo te animo, si eres creyente, a compartirla y que todo el mundo sepa la realidad y que todo el mundo escuche cómo suena la verdadera noticia y no como algunos periódicos no dicen eh, cuando salen otras cosas los famosos actores, cantantes, todos dicen algo, aquí nadie hable la boca. Si muere un afroamericano, aquí sale Madonna, salen cantantes, salen actores a decir eh, crimen de odio contra los afroamericanos. Aquí ningún famoso dice nada. Aquí ningún político dice nada. Aquí ningún progre dice nada. Pasa este vídeo para que la gente empiece a tener una cosa clara. ¿Quién odia a quién? ¿Hacia dónde va la agenda? ¿Quién realmente ha agredido? Porque no ha sido cualquier persona. Hay que especificar también el colectivo LGTB, un miembro de ese colectivo que abrazaba el feminismo, llena de odio hacia la religión. Esa es la realidad de la noticia. Ha matado a una niña de 9 años por ser hija de un pastor.